Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, Nocchi de espinacas. Ingredientes. 350 g de hojas. 175 g de tofu. Un pellizco de nuez moscada recién rallada. 50 g de harina de trigo. 25 g de queso vegetal. 2 cucharadas de aceite de oliva. Sal y pimienta. 1.5 kg tomates, cortados pequeños. 1 diente de ajo machacado. 1 cucharada de albahaca fresca, picada. 1 pellizco de azúcar. 100 g de queso vegetal. 2 cucharadas de leche de soja. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.